Este es lo último en relación con el caso de Donald Trump. Con ironía, la actriz de origen hondureño, América Ferreira, agradeció a Trump por movilizar el voto latino. La cantante colombiana Shakira calificó de odiosas y racistas las opiniones de Trump. El aspirante republicano a la presidencia, George Pataki, llamó una barbaridad los comentarios de Trump sobre los mexicanos. Y la ciudad de Nueva York revisa sus contratos con Trump. Ya salió un canal de televisión para rescatar el concurso Miss USA. Y Annie Pichardo tiene más. Hoy aumentó la cantidad de negocios que están rompiendo sus vínculos con el empresario y precandidato republicano Donald Trump. Aún así, Trump continuó haciendo sus fuertes comentarios y en una entrevista con CNN defendió el uso de la palabra violadores para referirse a los indocumentados, haciendo referencia a informes que asegura muestran que un 80% de las indocumentadas han sido violadas. Las palabras de Trump han llevado a muchos latinos a pedir un boicot nacional en su contra. Él es un charlatán, una persona que se está promoviendo a través del racismo y el prohibicio. Algunos concejales municipales, además, piden al gobierno local revisar sus contratos con el magnate y negarle las concesiones de parques. La oficina de la alcalde ha indicado que va a ver si se puede hacer algo. Algunas veces es difícil entre contratos romperlos y vamos a ver lo que resulta. Pero estas críticas no solamente vienen de parte de líderes políticos demócratas. Este analista republicano considera que la precandidatura de Trump podría afectar gravemente a su partido. Él debe de hoy día pedir disculpas a la comunidad latina. El partido republicano necesita que este hombre se salga de la primaria. Sin embargo, las críticas y protestas contra Trump parecen haberle beneficiado en las encuestas sobre la campaña electoral. Un sondeo realizado en Iowa por la Universidad de Quinnipiac muestra a Trump empatado con Ben Carson en el segundo lugar detrás del gobernador de Wisconsin, Scott Walker, con un 10% de la intención del voto entre los aspirantes republicanos. Por ahora, él está ganando momentum porque ha recibido mucha prensa con el escándalo que ha habido de sus declaraciones frente a los latinos. Pero a medida que van avanzando las elecciones y a medida que van avanzando las primarias, creo que el poder que él tiene va a disminuir frente a los otros candidatos republicanos. Los comentarios de Trump, que muchos consideran insultantes, siguen causándole un fuerte dolor de cabeza a los organizadores del certamen Miss Universo. Costa Rica anunció que no participará en este concurso. El alcalde de Nueva York, Billy Blasio, considera que las palabras de Trump no reflejan los valores de inclusión y apertura que definen a los neoyorquinos. Y a pesar de las críticas, Trump recibió el apoyo del representante republicano por Iowa, Steve Keen, quien en una entrevista con CNN lo defendió por tener, y citamos, las agallas para hacer estos comentarios. En Nueva York, Annie Pichardo, Univision.